Uno, funky, yep, redimido, oh man, Alex Zurdo Yo no le envidio nada al mundo, en mi corazón no cabe Tengo otro gusto más rotundo y solo Dios lo sabe Ni Gucci, ni Prada, ni unos valenciacas me van a cambiar el modo Que no es lo que gasté ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil, al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité, de aquella vida me quité, de aquel camino dije Bye, 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 hasta nunca dije Bye, 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 hasta nunca Imagínate un pozo peligroso y dicho pozo dentro de un calabozo De allí me sacaron, soy más que dichoso, Jesús pagó la fianza y fue muy costoso De vida vergonzosa, vida victoriosa, imperfecta pero maravillosa Estoy hasta un hermoso, mira qué cosa, bueno por lo menos eso piensa mi esposo Al día y no fue que me saqué la lotería, Cristo es la razón de mi alegría Tengo gozo poderoso con eterna batería, gozo que el mundo nunca me daría Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Ni Gucci, ni Prada, ni unos valenciacas me van a cambiar el modo Que no es lo que gasté, ni lo que yo haga, sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil Al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil Al pecado bloqueé, yo no lo voy a seguir Me quité y me quité, de aquella vida me quité, de aquel camino dije Bye 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 Hasta nunca dije Bye 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 Hasta nunca Definitivo, ahora sí me siento vivo Lo negativo no sería atractivo Como te lo describo, solo sé que estamos activos y positivos A mí me perdonaron y borraron el archivo Algo nuevo en mi vida se manifiesta Ahora fue que comenzó la fiesta No hay propuesta del mundo que suene cool Solo con Dios y mi familia me siento full Me, 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 me quité Mi pasado se quedó en un TVT Para allá no volveré Me, me, me quité Lo he formado de la cabeza a los pies Esto sí que es vida Lo quitaré Esto sí que es vida Lo viviré Esto sí que es vida Lo cantaré Me, me, yo me quité Ni Gucci, ni Prada, ni uno palenciata Me van a cambiar el mood Que no es lo que gasté ni lo que yo haga Sin eso me siento good Por eso Me quité y cambié mi perfil Al pecado lo que yo no lo voy a seguir Me quité, me quité Mi perfil Al pecado lo que yo no lo voy a seguir Me quité De aquella vida me quité Y aquí en el camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Si me ven llegando No digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Porque Dios lo ha hecho Si pude triunfarlo No lo pagué por mí Solo Dios lo ha hecho Todo lo que tengo Y lo besó Dios lo ha hecho Todo lo que tengo Y lo besó Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambió mi mente Me sanó Justo a tiempo Nacido por lo que hago Y eso es definitivo Por eso es que no vivo De galagos que recibo Aún no es el final La Biblia es mi tutorial Jesucristo es el canal Y a su reino me suscribo A los malos pago Por un pecado Yo lo ignoro No me decoro con oro Y si oro con decoro Sigo fresh Porque Cristo vive Soy como FedEx Que entrega lo que recibo Y sigo lento Pero seguro voy Y eres mi aliento Estoy invicto como Floyd No me hizo lo que soy Por lo que tengo Pero todo lo que tengo Es porque me hizo quien yo soy Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambió mi mente Me sanó Justo a tiempo me sanó Un cambio drástico Fantástico Es único así dramático Mi vida nueva Es tan nueva Que aún conservo el plástico Vaya el viejo neumático Ángeles como tráfico Cero secretos y pánicos Guardados en el lático De mi alma Tengo la más que sirve Como arma Llamé o disparo las armas Jesús es la vida Y no hay más No hay más Solo hice caso A lo que dice Bendice donde yo pise Y doy gloria a sus chicas Si me ven llegando Díganme por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Yo Si pude triunfar No me cante por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambió mi mente Me sanó Justo a tiempo Me salvó Y todo lo que ha hecho Y todo lo que ha hecho Y todo lo que ha hecho